¿Quién diría que la pareja más polémica de todo México llegaría de una manera tan prexatar? Nos referimos a los tan queridos Ángel Aguilar y Cristian Nodal, quienes hace ya dos meses oficializaron su amor y el pasado 24 de julio se casaron. Pero entre toda la felicidad que deslumbran estos, se esconde una pequeña y olvidada hija, Inti, la primogénita de Nodal. Pues se sabe que Nodal, luego de su separación de la trapera argentina, Kazoo, expareja y madre de su también hija Inti, no ha compartido ningún momento con su retoña, ya que a la única que vemos ser madre es a Kazoo, es ahora ella quien vela por el bien de la pequeña. Lo peor de todo es que Nodal pareciera que no deseara hacerse cargo de su hija, pues prefiere estar con Ángela que con Inti. Además, Nodal tampoco tendría intenciones de cubrir los gastos de su bebé, pues el sonorense rechazó pagar la millonaria suma a Kazoo que ella solicitó respecto a la pensión de la menor. Fueron 135 mil dólares que la Argentina pidió a Nodal, lo cual a él le pareció una exageración. Por lo que junto a sus abogados, el papá de Inti pidió reducir la suma a tan solo 7 mil dólares mensuales. Asimismo, y de manera muy sospechosa, luego de la solicitud de reducción de pensión por parte de Nodal, el joven de 25 años se unió en sagrado matrimonio con su actual pareja, Ángela Aguilar. ¿Pero qué tiene de raro esto? Y es que según las leyes mexicanas, la pensión alimenticia puede reducirse si el padre se vuelve a casar, debido a las nuevas responsabilidades económicas con su cónyuge. ¿Será que Nodal busca escapar de la pensión casándose con Angelita? Ahora sí que Nodal habría logrado su cometido, pues se casó con la nueva y evadió también pagar una alta suma de dinero a Kazoo. Pero esto tiene una fuerte razón, y lo que te voy a contar te va a hacer caer de espaldas. Lo que realmente estaría detrás es que Nodal ya habría embarazado a Ángela Aguilar en febrero de este año. Enterado de eso, Pepe Aguilar dijo, Tú te casas con mi hija y le cumples. Por eso, en tiempo récord, anunciaron noviazgo, boda y ahora matrimonio. Pero no solo eso, sino que el patriarca de los Aguilar habría asegurado a su hija con la siguiente cláusula prenupcial, que incluye el pago de una millonaria cifra en caso que le pongan los cuernos, y exigió que firmaran un contrato por tres años. Si el galán del regional le es infiel, él tendrá que pagarle 12 millones de dólares y divorciarse. Y como Nodalito piensa muy bien de la cabeza, firmó el acuerdo, lo que nos da como resultado la gran diferencia económica hacia su apenas nacida hija Inti. Recordemos que ya es un modus operandi a embarazar precozmente para después abandonar la unión sin ningún cargo de conciencia. Vaya que a Pepe no se le escapa nada. Pero ¿Y Inti habrá espacio para la pequeña dentro de la nueva etapa del cantante? A Nodal lo protegen las leyes mexicanas luego de haberse casado civilmente con Angelita, por lo que el sonorense se quitó el peso de encima respecto a la jugosa suma que le exigía a su ex Kasu. Por lo que Inti tendría que vivir con un ajustado presupuesto por parte de su padre. Tal vez hasta tendrá que esperar varios meses o años para volver a verlo, ya que Nodal está muy ocupado ahora con su nueva esposa y pensando en la familia que formará con ella. Pero ahora nosotros te preguntamos, ¿crees que Nodal deje de lado a Inti por su nueva familia? ¿Será Ángela una buena madrastra? Haznos saber en los comentarios qué opinas tú. Y ahí lo tienen mis chismosos, no te olvides de darle like al video, compartir y suscribirte al canal para enterarte de lo más picantito. ¡Hasta la próxima!